¿Cómo nace el Mario Festival? ¿En qué momento surge la posibilidad? Porque eso era una movida muy grande en esa época. Sí, sí, es cierto. Mirá, fue en el año 74 cuando la irrupción de la AAA, ¿viste? Provoca la diáspora de todos los folcloristas de vanguardia. Y yo era un asiduo concurrente al Festival de Cosquín, de folclore, me encantaba. Y cuando vi que el Festival de Folclore de Cosquín decayó a raíz de esa diáspora, pensé que había un sucedáneo al cual yo me estaba dedicando en ese momento a difundir, que era ese, digamos, género que estaba en un estadio muy subterráneo, pero que estaba emergiendo y yo de alguna manera contribuía a que surgiera, que era el rock. En ese momento no se decía rock, se decía música progresiva argentina, ¿verdad? Y bueno, así fue que, como yo ya había empezado a organizar recitales en Atenas, en Juniors, y a través de eso dije, bueno, ¿por qué no organizar un festival en un lugar como la Plaza Próspero Molina de Cosquín? Y bueno, me puse al habla con la gente de la municipalidad, y eso provocó un cimbronazo a nivel, este... ¡Erejes! ¡Erejes! Pero por supuesto, ¿cómo es que alguien se podía permitir... Claro. ...tremenda elegida, ¿no es cierto? Claro, claro. Ollar, un lugar tan sagrado como la Plaza Próspero Molina de Cosquín de Folclore, con esa música extranjerizante... Y ahí empezó toda la ley.